En este vídeo nos gustaría refrescar la información sobre Rand App, una aplicación vintage pensada para maximizar tus ahorros de forma sencilla y segura. En nuestro caso, llevamos más de un año utilizando la aplicación sin ningún tipo de problema y disfrutando de su cuenta Earn, la cual nos ofrecía hasta un 5% de APY. Actualmente nos ofrece un 6% de rentabilidad anual, siendo la mejor opción que podemos encontrar en el mercado, ya que el resto de su competencia nos ofrece rentabilidades bastante inferiores. Además, también tenemos la cuenta de Rand para empresas, con la cual te están ofreciendo hasta un 7,40% de APY, sin comisiones por transferencia y con el más alto nivel de seguridad. También veremos cómo llevarnos 20 euros totalmente gratis por crear una cuenta y algunas novedades que nos han parecido muy interesantes. Si quieres seguir profundizando sobre todos los beneficios que nos ofrece Rand, te recomendamos el artículo que tenemos en nuestra web satoshifactory.com, te dejamos el link abajo en la descripción del vídeo. Como siempre y para tu comodidad, te dejamos las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder directamente a la parte específica que más te interese. No me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Antes de nada, veamos qué es y cómo funciona Rand. Rand, para ello lo mejor sería empezar por quién está detrás del equipo, ya que desde el minuto uno muestran total transparencia respecto a todos y cada uno de los miembros de su equipo. Algo realmente muy importante, especialmente cuando se trata de una aplicación Fintech en la cual vamos a depositar nuestra confianza y también nuestro dinero. Empecemos hablando del CEO de Rand, Paul Martin, con tan solo 21 años de edad, ha ganado varios premios relacionados con el mundo de las finanzas. De hecho, en 2023 apareció en la revista Porves, siendo uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años, galardonado como una de las personas más influyentes. Te recomendamos el podcast de WorldCast, el cual ha sido publicado recientemente, en el cual entrevistan a Paul, el CEO de Rand, explicando las claves de la empresa y también el funcionamiento al detalle de Rand A. Te facilitamos el vídeo por aquí arriba y también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Actualmente, Rand cuenta con más de 25 trabajadores y el proyecto ha crecido rápidamente, cerrando varias rondas de financiación por parte de diferentes inversores. Cuentan con el respaldo de la empresa Cooper para asegurar los activos digitales de los usuarios y el pasado año de 2023 lanzaron su token de utilidad, el token RND, a través del launchpad de Bit2Me. Una vez visto quién está detrás de la empresa, expliquemos de forma breve qué es y cómo funciona, ya que como hemos dicho anteriormente, llevamos desde sus inicios utilizando y disfrutando de las ventajas que nos ofrece Rand. De hecho, tenemos varios vídeos en el canal y también en nuestra página web en la cual te explicamos todo sobre esta aplicación. Rand nos ofrece dos cuentas. Por un lado tenemos la cuenta Earn y por otro lado la cuenta Price. Con la cuenta Earn podemos ganar hasta un 6% de APY con nuestros fondos y con la cuenta Price podemos ganar premios semanales de hasta 150 euros. Con la cuenta Earn puedes elegir entre el modo euro o el modo híbrido con tasas que oscilan entre el 5 y el 6% según tu elección. Como novedad tenemos la cuenta para empresas en Rand, la cual ofrece un APY de hasta un 7,40%. La verdad que está muy interesante esta opción ya que no tiene comisiones por transferencia y además te ofrecen el más alto nivel de seguridad. Además de todo esto tenemos también esta opción en la cual puedes seleccionar la moneda que prefieras ya que puedes tener las recompensas en euros o en dólares. En el caso de los euros puedes recibir hasta un 6,40% de APY y en el caso de los dólares hasta un 7,40%. La verdad que está muy bien. Tenemos la opción de plazo fijo o la opción de plazo flexible. Para empezar a disfrutar de este nuevo producto tan solo debes seguir estos tres sencillos pasos. Debes aplicar con una cuenta de empresa completando el formulario de incorporación. A continuación obtener esta aprobación realmente es muy fácil y únicamente te va a tardar como máximo dos días hábiles y por último empezar a obtener estas recompensas. La verdad que muy muy sencillo. Seguramente te estás preguntando de dónde provienen los beneficios que genera la empresa. Rand utiliza inteligencia artificial y productos financieros conocidos como Web3 y DeFi. Al proporcionar liquidez a estos mercados contribuyen al funcionamiento y a cambio obtienen intereses. Estos intereses se reparten entre los usuarios de Rand. Si no sabes muy bien de qué te estamos hablando es un muy buen momento para que te suscribas a nuestro canal ya que estamos compartiendo muchísima información educativa acerca de Web3, DeFi y todo lo relacionado con blockchain. Así que bien pasemos a explicar cómo crear una cuenta en Rand. Para ello como siempre tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo. Es realmente muy sencillo y te va a llevar menos de cinco minutos. Una vez cliques en el enlace te va a llevar a esta nueva ventana en la cual te dice que te han invitado a Rand y que por crear tu cuenta vas a ganar 20 euros totalmente gratis. Únicamente debes introducir tu nombre completo, tu correo electrónico, verifica que tengas el código de invitación el cual estás viendo en pantalla y por último le das a continuar. A continuación te pedirá que introduzcas tu número de teléfono. Simplemente pones el prefijo de tu país y a continuación tu número de teléfono. Le das a enviar código de verificación y te llegará un SMS el cual debes ingresar en este campo de código de seis dígitos. Simplemente lo copias, vuelves a acceder y lo pegas en este campo. A continuación te va a preguntar en qué país resides, en nuestro caso España y por último nos va a pedir que introduzcamos una contraseña. Procura que esta contraseña sea robusta y segura. Repetimos la contraseña y le damos a continuar. Por último nos va a pedir que aceptemos términos y condiciones. Hacemos los dos checks y le damos a continuar y descargar la aplicación. Nos llevará directamente al Play Store o App Store y desde esta opción podemos descargarla directamente y si no nos aparece simplemente la buscamos. Ponemos run app en este buscador y aquí la tenemos directamente. Le damos a obtener, la descargamos y la instalamos en nuestro dispositivo. Una vez instalada le damos a abrir y a continuación para iniciar sesión debemos hacerlo con el número de teléfono que hemos utilizado anteriormente para registrarnos. Simplemente introducimos aquí el número de teléfono y a continuación la contraseña que también hemos puesto para la seguridad de nuestra cuenta. La introducimos y le damos a iniciar sesión. Nos llegará un correo electrónico el cual debemos revisar para verificar nuestra cuenta mediante email. Simplemente le damos a aceptar y la aplicación nuevamente se volverá a abrir. Nos dice bien hecho ya tenemos nuestra cuenta creada con el email verificado y a continuación lo que debemos hacer es verificar nuestro CAIC. Para ello realmente es muy sencillo. Debemos identificarnos para que la empresa pueda ver que somos una persona real y evitar el tema de fraudes, multicuentas y también blanqueo de capitales. Esto es bastante importante. Te va a llevar menos de cinco minutos. Tan solo debes poner tu identificación, ir siguiendo los pasos que te vaya diciendo. La verdad es que es muy sencillo y como te digo te va a llevar menos de cinco minutos. En cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Así que bien ya tenemos la verificación de nuestra cuenta completada. Es momento de realizar nuestro primer depósito y a continuación pasaremos a explicar cómo funcionan la cuenta de Earn y también la cuenta de Bryce. También veremos los pasos que debes cumplir para llevarte los 20 euros totalmente gratis. Recuerda que si invitas a tus familiares o amigos también tanto ellos como tú os vais a llevar otros 20 euros totalmente gratis. La aplicación realmente es muy sencilla y muy intuitiva pero vamos a ir paso a paso. Empezaremos depositando fondos en nuestra cuenta. Para ello debemos ir a la pestaña de inicio. Tenemos abajo el icono de inicio y aquí dentro tenemos la opción de añadir dinero. Nos da dos opciones transferencia bancaria y tarjeta de crédito o débito. En el caso de la transferencia bancaria nos tardará aproximadamente entre dos y tres días laborales y en la opción de tarjeta de crédito o débito nos va a llegar de forma instantánea. Evidentemente es bastante más recomendable hacerlo directamente con la opción de tarjeta de crédito o débito ya que nos va a llegar el dinero pues de forma instantánea. Para ello le damos a añadir dinero y a continuación introducimos la cantidad que queremos depositar. En este caso vamos a depositar 110 euros y la comisión que tendrá por hacer este depósito será de 0.55 céntimos de euro. Nos va a pedir añadir nuestra tarjeta. Simplemente introducimos aquí los datos de nuestra tarjeta y una vez añadida la tarjeta ya podemos añadir el dinero. Pulsamos en este botón y nos va a llevar directamente a la página de nuestro banco para que autoricemos. Una vez autorizada la compra ya tenemos los fondos añadidos a nuestra cuenta de RAM. Tenemos aquí los 110 euros. A continuación nos da dos opciones directamente transferir a la cuenta de Price o transferir a la cuenta de Earn. En este caso vamos a ir directamente primero a la cuenta de Earn. Pulsamos en esta pestaña y aquí nos explica cómo funciona. Podemos ganar hasta un 6% de APY anual. Esto lo hemos explicado anteriormente. Muy interesante también aprovechar el interés compuesto ya que podemos crear el efecto bola de nieve con nuestro dinero ya que los intereses que vayamos ganando volverán a la misma cuenta y seguirán generando más intereses. Además y por supuesto podemos retirar en el momento que nosotros queramos no estamos expuestos a ningún tipo de bloqueo ni nada por el estilo. Así que le damos a empecemos y seleccionamos la cantidad de dinero que queremos depositar. En este caso lo vamos a hacer con la totalidad que son los 110 euros. Listo ya tenemos aquí los 110 euros añadidos a nuestra cuenta de Air. Si nos fijamos en el APY que tenemos actualmente es del 4% y esto es debido a que todavía no estamos disfrutando de la versión Pro. Pero si volvemos a la página principal, a la página de inicio, en la parte superior podemos ver que hemos desbloqueado un bonus de bienvenida y lo podemos reclamar ahora. Pulsamos sobre esta opción y nos dice enhorabuena acabas de recibir 39,81 tokens RND como bonus de bienvenida. Vamos a darle a usar el bonus ahora y directamente ya tendremos la versión Pro. Es decir, podremos disfrutar de las opciones que nos ofrece la membresía Pro de RAND. Entre ellas, por ejemplo, tenemos depósitos 100% gratuitos, ya que el anterior que hemos hecho nos ha costado 50 céntimos de euro y también vamos a poder aumentar nuestro APY y de esta forma tener más rendimientos. Además, también para la cuenta Price tendremos más probabilidades de que nos toquen los premios semanales. Volvemos a la cuenta de Earn y ya nos indica que nuestro APY es del 5%. También nos está indicando que ya somos Pro. Tenemos aquí esta opción activada y también tenemos la opción de modo híbrido. Hemos hablado de ello anteriormente y con este modo híbrido es con el cual vamos a conseguir el 6% de APY, ya que vamos a tener un 4% en euros y un 2% en tokens RND. Con el modo híbrido puedes ganar intereses tanto en euros como en tokens RND. Los beneficios en RND se depositan mensualmente en nuestra wallet de RAM y los beneficios en euros se depositan diariamente en nuestra cuenta de Air. Puedes cambiar esta configuración una vez al mes. Los cambios entrarán en vigor después del periodo actual. Es decir, debemos finalizar el mes y los cambios serán vigentes a partir de este momento. Si decides no activar el modo híbrido, continuarás recibiendo el 5% de APY en euros. Personalmente me parece bastante interesante, así que lo vamos a activar. Nos indica que si activas ahora el modo híbrido no podrás desactivarlo hasta que finalice el mes, hasta dentro de un mes. Estamos de acuerdo, así que le damos a guardar cambio. Volvemos para atrás y ya podemos comprobar que nuestro APY es del 6%. Desde el panel principal de la cuenta Airn, aquí tenemos mucha más información acerca del funcionamiento, como por ejemplo el desglose de los beneficios. En este caso acabamos de añadir los fondos, por lo tanto todavía no nos está dando las analíticas de los resultados porque prácticamente no ha pasado nada de tiempo y todavía no hemos recibido el primer cobro. Estos cobros son diarios, pero debemos esperar como mínimo un día para poder ver aquí el resultado. En cualquier caso, aquí tienes una pestañita de cómo funciona, en la cual te lo explica todo perfectamente, pero también en la parte superior tenemos esta pestaña de saber más, en la cual si clicamos tenemos muchísima información para aclarar cualquier. Por ejemplo, tenemos la primera de las opciones que nos dice aprenda a usar la cuenta Airn. Si clicamos aquí tenemos un mini tutorial en el cual nos lo explica todo paso a paso. Usa el desglose de los beneficios para saber cuánto estás generando por día o por mes. Si eres usuario pro, también podrás ver tus beneficios en RND. Pasamos a la siguiente pestaña y nos explica cómo funciona el modo híbrido. Lo hemos explicado ya, pero aquí lo tienes explicado de forma breve. Si eres usuario pro, podrás activar el modo híbrido, el cual ofrece un 4% de APY en euros y un 2% extra en tokens RND, haciendo que tu APY total sea del 6%, ¿vale? Lo que acabamos de activar. Beneficios totales, aquí tenemos consulta la cantidad total de beneficios generados con la cuenta Airn. Si eres usuario pro, también podrás ganar beneficios en RND que serán añadidos a tu wallet cada 30 días, ¿vale? Vamos a darle a finalizar y seguimos ya que tenemos también otras pestañas con más información. Por ejemplo, tenemos esta que es bastante interesante. Es una calculadora de los ingresos futuros esperados, ¿vale? Las rentabilidades que vamos a tener con el APY en función del saldo que tengamos en nuestra cuenta de Airn. Por ejemplo, tenemos saldo inicial de 1000 euros y una contribución mensual de lo que nosotros queramos. Puede ser de 50, puede ser de 500, puede ser de 20, puede ser totalmente de lo que nosotros queramos. En este caso y para el ejemplo, vamos a dejarlo directamente en 50, que es lo que nos viene por defecto, y abajo tenemos el periodo de tiempo en año. En el caso de que tuviéramos un depósito inicial de 1000 euros y luego tengamos una contribución mensual de 50 euros, aquí nos indica el total que tendríamos después de un año y esta contribución. Sería 1678,58 euros que estaríamos ganando con este 6% de APY. La verdad es que está muy bien si lo comparamos con la gran mayoría de bancos, ya que prácticamente no nos ofrecen nada, especialmente los bancos tradicionales que todos conocemos ya en España o en el resto de países de Europa. Y respecto a otras aplicaciones fintech que tenemos en el mercado, la verdad que el APY que nos ofrece RAND es el mejor que podemos encontrar actualmente. Bien, si quieres modificar estos rangos, puedes ir haciéndolo en función de tus necesidades o de tus prioridades. Puedes poner otro saldo inicial, por ejemplo, si le pusiéramos, vamos a suponer 3000 euros, ¿vale? Y queremos hacer una contribución mensual de 100 euros, ¿vale? Vamos a darle a aceptar, pero esto lo queremos hacer no durante un año, sino que lo queremos hacer, vamos a suponer, durante 3 años. Tendríamos un total de 7524,89 euros transcurridos estos 3 años. La verdad es que no está nada mal. Te animo a que juegues con estas variables para ver qué cantidades se adaptan mejor y qué tiempos necesitas para obtener las rentabilidades que tú necesitas. Pasemos a la pestaña de Price, en la cual tenemos la posibilidad de llevarnos premios semanales de hasta 150 euros. La verdad es que esta opción está muy bien porque podemos tener suerte, especialmente si somos pro, vamos a tener más probabilidades de que nos toquen estos premios. Aquí tenemos, por ejemplo, la pestañita de ver premios. Tenemos el total de premios que se reparten cada semana. Son cada viernes, se reparten estas cantidades. Hay un premio de 150 euros, otro premio de 20, de 10, de 5 y de 1 euro, ¿vale? Tienes muchas probabilidades, en realidad, de que te toquen estos premios. Ya para ir finalizando el vídeo, tenemos también la opción de llevarnos 20 euros por crear la cuenta. Para ello tienes el link abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Dentro de la pestaña de RND tenemos toda la información, ¿vale? Tenemos también diferentes formas para llevarnos dinero totalmente gratis, como por ejemplo esta que tenemos de mantener saldo. Si clicamos en esta opción nos muestra cómo podemos llevarnos esta cantidad, que serían 12,03 tokens RND mensuales, totalmente gratis, únicamente por tener un saldo superior, a 500 euros. Nos llevaremos otros 12,03 RND totalmente gratis si tenemos un saldo superior a 1.000 euros. Por lo tanto, en total nos estaremos llevando 24,06 tokens RND mensualmente, totalmente gratis. Son 3 euros, pero 3 euros mensualmente la verdad es que no está mal si lo sumamos al de IPY. Al final todo va sumando y es una muy buena forma de ir incrementando nuestros ahorros. Tenemos también la opción de invitar amigos, es en la cual te vas a llevar 20 euros totalmente gratis y para poder llevarte estos 20 euros debes crear la cuenta, verificarla, realizar tu primer depósito de la cantidad que tú quieras, pero el requisito es que generes un mínimo de 10 euros, ¿vale? Ya sea en premios, en la cuenta de Price, en la cuenta de EARN o directamente por mantener saldo, como acabamos de ver, y llevarte estas recompensas cuando llegues a 10 euros. Te van a dar estos 20 euros totalmente gratis. La verdad es que es bastante sencillo de utilizar y además de todo esto, por si fuera poco, si tienes un canal de YouTube, tienes un blog o tienes cualquier medio de comunicación, cualquier plataforma de redes sociales con una buena comunidad, también te puedes hacer afiliado. Tienes aquí toda la información del programa de afiliados, simplemente rellenas este formulario y directamente podrás ganar beneficios extra. La verdad es que es una de nuestras aplicaciones favoritas. Te recomiendo que la pruebes porque además próximamente van a incorporar nuevos productos que seguro que son súper interesantes. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Si te ha gustado y te ha servido la información que hemos compartido en este vídeo, te animo muchísimo a que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, me despido. espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.